¿Señorita Dina me llamó? Teo, ¿qué estás haciendo aquí? La directora podría atraparnos. Eso no importa. No tengo miedo de nada. ¡Cámara, corte! ¿Por qué no se besaron? ¿Echaste a perder la escena? ¡Por supuesto que no la voy a besar! Teo, nunca te emparejaremos con una actriz para filmar. No me importa. Ahora sí, el papel principal será 100% mío. Honey, el papel principal solo puede ser interpretado por la actriz que esté lista para besar a Teo. Pero... Teo ya es un actor popular, así que tu papel depende de él. Ir de compras me animó un poco. ¿Dónde estará ese pedido? ¡Ay, aquí está! ¡Ups! ¡Ay, baboso! ¿Qué hiciste? Lo siento, no era mi intención. Este tonto es guapo. ¡Arruinaste mi vestido y mi estado de ánimo! Tan bonita y tan enojona. Bueno, hermana, veámonos en el café. Teo no quiere besarme. Por eso perderé el papel principal. Tienes que hacer que se enamore de ti. Y todos los problemas se resolverán así de fácil. Esa es una gran idea. ¿Otra vez tú? ¿Por qué me estás siguiendo? De hecho, yo trabajo aquí. ¿Qué onda? ¿Conoces al mesero? Sí, él es mi fan. Ok, tomaré algunas fotos para ti. ¡Devuélvemelo, loca! Mi autógrafo. Toma. ¡Hani, cálmate! Él realmente es solo un mesero. Ya me cayó mal esta loca. Tengo que borrar todo. Ya hagan su pedido de una vez. ¿Pero cómo te atreves a hablarme así? Quiero hablar con el administrador. ¡Rápido! ¡Hani, no es necesario! ¿Qué pasa aquí? Su mesero es un grosero. Justin, estás despedido. ¡No me importa! ¡Hay puros locos aquí! ¡Hani, ¿por qué diablos hiciste eso? Gracias a ti, una persona fue despedida. ¿Le gustaría un postre? Corre por cuenta de la casa. Gracias, pero yo ya no quiero comer. Yo también perdí el apetito. ¡Ah, Teo! Hola, quería invitarte a dar un paseo. ¿Hani, que no ves que estoy ocupado? ¡Teo, cariño! ¿Por qué esta obsesionada anda detrás de ti? ¿Están saliendo? ¡Ah, por eso te negaste a besarme frente a la cámara! ¡Quítame tus garras! ¡Ya me tienes harto! ¡Pero yo te amo! ¿Acaso nuestro beso no significa nada para ti? Pero gracias a ti ahora tengo miedo de besar a las chicas. ¿Por qué? Porque no puedo soportar a otra loca. ¡No me dejas en paz nunca! ¡Ya lárgate! Bueno, no importa. De todos modos, filmarás conmigo. Chicos, ¿ya se han dado cuenta de que hay algo que ha estado en todas partes mirándonos desde el inicio del video? Si se dieron cuenta, escríbanlo en los comentarios. Elegiremos a una persona muy afortunada entre ustedes y fijaremos su comentario. Y al final del video les informaremos sobre el premio que tenemos para ustedes. ¡Ah, sé que Teo viene aquí todos los días! ¡Debo atraparlo cuando aparezca! ¡Oh, Teo! ¡Espera! ¡Hani! ¡Oh, Teo! ¿Tú también estás corriendo? ¿Por qué no te había visto antes? ¡Puedo preguntarte lo mismo! ¡Cómo me tienen harto todas! ¡Ya basta! ¡Bueno, está bien! ¿Y tú? ¿Qué olvidaste aquí? Tú misma me citaste al ensayo. Me olvidé por completo de ti. Entonces me voy, porque no vamos a trabajar en la actuación. Señor, cómprele un globo a su novia. Necesito dinero para comprar comida. Lo siento, pero esta muchacha no es... Puedo comprarlo yo misma. Toma, dame dos. Gracias, señorita. Es usted muy amable. ¿Y la chica está diciendo la verdad? ¡Ay, atrápalos! ¡Ay, te tengo! Gracias. Ni lo sueñes, Justin. Honey es hermosa, rica y también es una actriz. Jamás te haría caso a ti. ¡Alcánzame! Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. ¿No será que me enamoré de Justin? A ver, Honey, cálmate y sigue el camino previsto hacia Teo. Ok, está bien. Ok. Necesito acercarme a Teo discretamente. Oye, espera. Siento que me están siguiendo. ¿Este arbusto de dónde ha salido? ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Estás loca! ¡Por tu culpa rompí mi teléfono! Yo solo quiero volver a protagonizar contigo. ¡Y tú solo me estás alejando! ¡Esto está interesante! ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¡Eso jamás va a volver a suceder! Resulta que Sara y Teo no están juntos, así que nada me impedirá conseguir a Teo. ¿A qué estás mirando? No es asunto tuyo. ¡Esta Sara no me deja ni un momento! Aunque, bueno, tal vez si fingiera que saliera con Honey, ¿me dejaría en paz? Tengo que disculparme con Justin por haber salido corriendo. ¡Oh, Honey! ¿Viniste a ensayar? Pues para que lo sepas, no tengo tiempo para ti ahora. No, de hecho, quería compensar de alguna manera la confusión por haber salido corriendo. De acuerdo, adoro los postres. ¿Y tú? ¡Qué rico está! ¿Y qué es lo que haces aquí? ¡Teo! ¡Así es! Soy yo. Y justo vine aquí para proponerte que tú seas mi novia. ¿Yo? Sí, así es. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, por supuesto. Entonces vamos a un café. Deberíamos celebrar y no atiborrarnos de pasteles. No puede ser. Honey aceptó ser su novia. Porque con Teo ella obtendrá el papel principal. Ni de mí no obtiene nada. Aquí tienes. Esto será mejor que estar comiendo pasteles. ¿Y ahora yo? No, eso sí no lo permitiré. ¡Qué sabroso! ¡Oh, Sara! ¡Qué bueno que te veo! Quería avisarte que el papel principal ahora es tuyo. ¿Pero por qué? Porque necesito un beso en la toma. Y ya que Sara y Teo están juntos ahora, lo harán perfectamente. ¡Horra! ¡Vaya, quítate! Honey y yo somos pareja, así que no besaré a Sara. A ver, me estás confundiendo. Honey, el papel principal ahora es tuyo. Felicidades. No te daré mi papel. Fui yo quien besó a Teo y tú no. Tú misma lo has dicho. Besaste. Y eso no volverá a suceder. Bueno, finalmente se fue esa fastidiosa. ¡Teo! ¡Tenemos que ensayar! ¡Vamos! Yo ya soy un actor famoso y no tengo tiempo para eso, así que hazlo tú misma para igualar mi nivel. No manches. No pasa nada pensar en algo. ¡Justin! ¿Puedes creerlo? Me eligieron para el papel principal. ¡Muchas felicidades! ¿Ahora vas a ensayar con Teo? Pero quería pedirte eso a ti porque Teo está ocupado. Vas a ser una paloma mensajera. ¿Y tú quién eres? Una tortilla, espero. No, tú eres una paloma mensajera y yo soy una chica esperando a su amado. Ven, ven, amado mío. ¡Soy una paloma! ¡Mira cómo vuelo! ¡Qué gracioso eres! Honey, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? ¿Y qué onda con Teo? ¿No estaban saliendo? Justo iba a verlo. Así que Honey y Teo todavía siguen juntos. Señorita Britney, renuncio. Lo siento, madre. Me enamoré de Honey y por eso dejé el trabajo para no verla. Los celos me matan. La condición de tu madre no ha cambiado. ¿Has juntado el dinero para su medicina? Esto es todo lo que tengo. Bueno, por supuesto que este dinero no será suficiente, pero al menos podemos empezar con el tratamiento. Muchas gracias, doctor. Tienes que darte prisa y conseguir el importe total lo antes posible. Conseguiré el dinero. La salud de tu madre está en tus manos. ¡Soy un tonto! ¡Me emocioné y renuncié! ¡Mamá, te juro que voy a arreglarlo todo! ¡Ay, demonios! Lo que me faltaba que apareciera aquí. ¡Oh, hola! ¡Qué gusto encontrarte! Necesito ensayar el papel contigo inmediatamente. No tengo tiempo para ese tipo de tonterías. Bueno, está bien. Entonces se lo diré a Britney y te echarán de la escuela. No podrá hacerlo porque ya no trabajo allí. ¿Renunciaste a tu trabajo en la escuela por este? ¿Pagan mejor aquí? Eso no es asunto tuyo y mejor ve a cuidar a tu novio. ¡Baboso! Creo que sí me pasé con Honey. ¡Teo! Por supuesto que todavía soy resentida contigo, pero te perdonaré a cambio de un beso. ¿Otra vez tú molestándome? ¿Y qué haces con esas cajas de regalo? ¿Estás esperando a alguien? Eso es de los fanáticos. Tengo una idea. Ahora lo publicaré en internet que todos piensan que me los diste tú. ¿Acaso crees que soy un tacaño que no te da nada? ¿Por qué? ¿Acaso no es la verdad? ¿Ni siquiera me quieres dar un beso? Honey, no te he visto ensayar con Teo ni una sola vez. ¿Cuál es el problema? ¿No será que realmente no están saliendo? Estamos bien. Aquí hay una prueba. Él me ama tanto que solo así me dio estos regalos. Será mejor que me muestres una foto del beso. No toleraré otro fracaso en el set. Todo estará bien, lo prometo. Honey, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan apachurrada? Justin dejó la escuela y aceptó un trabajo peor. ¡Qué rara eres! Tú misma lo insultaste. ¿Y ahora estás preocupada? ¿No será que te enamoraste de él? Ni siquiera sé por qué me afectó tanto. Yo abro. No te levantes. ¿Quién de aquí piensa que su novio es codicioso? Honey, mira qué padre está. Así es. Lo estoy. Estoy hablando del oso. Honey, tú no me habías dicho que tenías una hermana tan hermosa. ¿Por qué no te interesas en mí en lo absoluto? Lo siento, pero ya es hora. Creo que yo también debería de ir. Bueno, ahora nos quedamos solos tú y yo. Honey, ¿y por qué estás triste? Cuéntame. Porque me gusta Justin y no sé qué hacer. Teo y yo necesitamos aclarar nuestra relación rápido. Ay, Jean. Ay, no. Está recién pintada. Oh, ¿necesitas ayuda? Sí, pásame mi teléfono, porfa. No está nada mal. Oye, dame mi teléfono. ¿De qué hablas? Yo no he visto nada. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Alguien, ayúdame! ¡Tengo que huir ahora! ¿A dónde te lo llevas? ¡Ella misma me lo dio! Toma. Justin, lo que pasa es que... ¿Qué pasa? ¿Te quedaste pegada? Sí. Uy, gracias. Toma esto, para que las manchas de pintura no sean visibles, ¿ok? Gracias, Justin. Me salvaste. No es nada. Siempre me he encantado de ayudarte. La verdad, te extrañé. ¿Tal vez podamos salir a caminar? Yo... Yo no puedo. De todas formas, Honey está saliendo con Teo. Será mejor que no pasemos tiempo juntos. Qué extraño es Justin. Tal vez le pasó algo. Tengo que seguirlo. Esto es todo lo que logré conseguir trabajando. Ay, desafortunadamente, este dinero es suficiente solo para un día. Le juro que traeré más. Justin tiene una madre enferma. Por eso trabaja tanto. ¿Cómo llegaste aquí? Voy a llamar a seguridad ahora mismo. No es necesario. Soy amiga de la familia. Mejor dígame, ¿cómo puedo ayudar a la mamá de Justin? Bella está en coma y para su tratamiento se necesita mucho dinero. Espero que esto sea suficiente. Por supuesto. Con su ayuda, Bella podrá completar su tratamiento. Muy bien. Estoy tan feliz de haber ayudado a Justin. Honey, qué bueno que estás en casa. Yo tengo que decirte algo importante. Está bien, pero que sea después del ensayo. Me debes una. Bueno, tal vez después de actuar, Honey estará menos enojada conmigo. Está bien, vámonos. Serás el príncipe que vino a salvarme. Mi bella princesa, he venido aquí por ti. No me siento muy bien. El monstruo te encontrará y te destruirá. No pasa nada, porque tengo que admitir que yo he besado a Stacy. ¿Qué? Aquí no existen esas líneas. Honey, lo siento. Eso es verdad, me enamoré de tu hermana. ¿Primero te deshaces de Sara y ahora de mí? No eres digno de mi hermana, ¿oíste? ¡Vete! Hola. ¿Es cierto que te besaste con Theo? ¿Cómo supiste eso? Entonces resulta que sí. Theo no mintió. Honey, perdóname. Esto no volverá a suceder. Te lo prometo. Bueno, si realmente te gusta Theo, entonces no estoy en contra de su relación. ¿De verdad? ¿Vas a dejar que estemos juntos? Sí. Después de todo, solo salí con él por el papel principal. ¡Gracias, hermana! ¡Eres la mejor! Ah, pero hay un pequeño problema. Creo que lo asusté. Creo que Theo no te guardará rencor. Es una lástima que Justin no me quiera tanto como Theo te quiere a ti. Creo que te equivocas. Necesitas hablar con él. Tal vez tengas razón. ¡Eso! ¡Espera! ¡Stacy! Le conté todo a Honey. Creo que ella se enojó. No, ella no se enojó para nada con nosotros. ¿Es en serio? ¿Eso quiere decir que sí podemos estar juntos? ¡Oh! ¿Y esa quién es? Tengo que acercarme para verla mejor. ¡Oh! ¡Claro! ¡Teo, bájame! ¡Puedo llevar en mis brazos el resto de mi vida! ¿Qué es ese sonido? Bueno, tal vez nos están siguiendo. ¡Teo, el sinvergüenza se consiguió a otra! ¡Ups! ¡Plan B! ¡Oh! ¡Ese niño debe haberte estado siguiendo! ¡Teo es un sinvergüenza! ¡Nos abandonó a Honey y a mí! ¡Él no se merece mi amor! ¡Con cuidado! ¡Oye, con cuidado! ¡Eres un patán! ¡Justin! ¡Suelta a Teo! Honey sabe de nosotros. ¿No hablaste con ella? ¡Genial! Honey está libre, entonces. ¡Fuchita! ¡Qué tonto! Justin, ¿qué haces aquí? ¿Y si nuestros padres nos descubren? Por ti, mi amor. Estoy listo para cualquier cosa. ¡Cámara, corte! ¡Eso fue genial! ¡Gracias! ¡Quedó a la primera toma! ¡Justin y Honey están por todo TikTok! ¡Se han vuelto mega populares! ¡Eso es genial! ¡Entonces esta película será un éxito! Bueno, por fin mi primer beso. Honey, quería admitir que siempre he sido tu fan. ¿Qué? Chicos, no me he olvidado de ustedes. Espero que ya hayan escrito en los comentarios la respuesta correcta. ¿Qué tipo de objeto misterioso estuvo en el video todo el tiempo? Ah, me elegiremos al azar a una persona afortunada que podrá recibir un saludo de nuestros actores en los siguientes videos. Estoy celosa de ese suscriptor porque me gustaría mucho recibir un saludo de mi actor favorito. ¡Lo apreciaría demasiado! Y bien, el primer candidato es Travis. ¡Hola! Esta será una gran broma. Espero haber pasado. Y ahora una encantadora desaparición. Por supuesto que no. Estás descalificado y no quiero volver a verte. Disculpe, ¿puedo participar? Ahora no. Estamos en descanso. Necesito cambiarme urgentemente. Espero que no haya más bromas que tengan que ver con agua. No tenemos mucho tiempo. Por eso Yumi y Alice ustedes actuarán juntas. ¿Qué? Para nada quiero estar al lado de esa pobre tona. Entonces Yumi gana. ¡Guay! ¡Sí! ¡Claro que no! Voy a bailar. Agárralo. ¡Bájale el volumen! ¡No puedo escuchar mi música! ¡Ese no es mi problema! ¡Tonto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oompa! ¡Lompa! ¡Durce Tito! ¡I have a perfect puzzle for you! ¡Oompa! ¡Lompa! ¡Dumpa Titi! ¡If you are wise, you listen to me! Vamos, ya diga que gané. No puedo decidirme así, así que ustedes dos pasarán a la final. ¡Sí! ¡Qué mal! Bueno, igual te ganaré la final. ¡No hay nadie! ¡Qué cringe! A la pobre tona incluso le dieron una habitación acorde a su estatus. ¡Oh! ¡Aquí está su celular! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Demonios! ¡Ya viene Yumi! ¡Tengo que esconderme! ¡Repite conmigo! ¡Qué fácil! ¡Ey! ¡Eso no es justo! ¡Esto sería una tendencia genial en TikTok! ¡Grabémoslo! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Ah! ¡Ahorita te llamo! ¡Ah! ¡Creo que hay alguien aquí! ¡Kevin! ¡Checa! Bueno, pero de hecho, yo también tengo miedo. Necesito salir de aquí antes de que me descubran. ¡Oh! ¡Mi teléfono! ¡Rayos! ¿Quién hizo eso? ¡Ahora lo sabremos! ¡Quién quiera que seas! ¡Sala ahora! ¡Kevin! ¡Espera! ¡Espera! ¡Quién quiere que haya sido! ¡Ya escapó! ¡Ah! ¡Encontraré al villano! ¡Olvídalo! ¡Si mi teléfono no puedo filmar TikToks! ¡Eso significa que me van a descalificar! ¡Ah, no! ¡No dejaré que te rindas tan fácilmente! ¡Filma con el mío! ¡Eres el mejor! ¡Ah! 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 ¡Mi teléfono! ¡Demonios! ¡Mi teléfono está roto! ¡Ahora no filmaremos nada! ¡Fui yo la que lo regó! ¡También arruiné tu teléfono! ¡Bueno, no te apures! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡Yumi! ¡Me robé el teléfono y el aro de luz de mi mamá! ¡Grabemos! ¡Qué chido! ¿Por qué no me contaste que tenías una mamá tan genial? ¿Quién es ella, eh? Ah, bueno, en realidad es la señorita Phoebe. Pero no se lo digas a nadie. ¡Guau! ¡Pero qué sorpresa! Prometo no contarle a nadie el secreto. ¡La lámpara está lista! ¡Ah! ¡No se ve nada! ¡Bájale el brillo! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Venga! ¡Memoria, memoria, memoria, memoria! ¡Ay! ¡No puedo creer lo hermosa que es ella! ¡Hey, Kevin! ¡Bloqueaste la cámara! ¡Ups! ¡Trae aquí! ¡Solo no lo rompas! ¡Seré cuidadosa! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Todo estará bien! ¡Eso no es gracioso! Está difícil verme, ¿verdad? Pero la calidad es increíble. ¡Qué padrísimos videos estoy haciendo! ¡Gracias! ¡Ella me besó! ¡Es el momento perfecto para confesar lo que siento! ¡Kevin, eres el mejor amigo! ¡Sí, amigo! Se cancela la declaración, todavía no hay posibilidad. ¡Prepárenosnos para la competencia! ¡Eso ya lo bailaste! ¿Sacarás algo nuevo? En realidad, este es su TikTok característico. Pues parece ser el único. ¡Gracias! ¡El siguiente! ¡Buena suerte siendo el oso! ¡Púdrete! ¡Yo seré la ganadora! ¡Así es! ¡No te preocupes! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Estoy lista! ¿De dónde sacó esa pobre tono un teléfono y un aro de luz tan geniales? ¡No lo entiendo! ¡Guau! ¡Qué padre baila! Tengo que grabarla para Instagram. ¿Dónde está mi teléfono? Justo compré una funda rosa para que fuera súper notorio. ¿Qué? ¿Una funda rosa? ¡Creo que ya encontré su teléfono! ¡Es cierto! ¡Y mi lámpara! ¡Yumi, ¿puedes explicar esto? ¿Qué hacen mis cosas contigo? ¡Mamá! ¡Lo siento! ¡Yo se las di! ¡Kevin! ¡Cuántas veces te he dicho que no me llames mamá! ¿Por qué no lo entiendes? ¿Qué? ¿Esta es tu mamá? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Por favor, deja que Yumi termine su presentación! ¡Por favor! ¿Cómo puedo negárselos? ¡Eres juez! ¡Y no puedes ayudar a ninguno de los participantes! ¡Sí! ¡Respetamos las reglas! ¡Tienen razón! ¡Lo siento, Yumi, pero estás descalificada! ¡Horra! ¡Gané! ¡No es justo! ¡Yumi, espera! De todas formas, no puedo probarle nada a nadie. Alice fue la primera en subir el video. Lamento mucho que por culpa de esa chica fresa no puedas entrar a la casa TikTok. ¿Tal vez puedas hablar con tu mamá y ella me pueda aceptar así? ¡No lo creo! ¡Ni siquiera me escuchas! ¡Se necesita mucho dinero para que puedas estudiar ahí! Pero no tengo dinero. Aunque esta alcancía podría arreglar la situación. ¡Estos son mis ahorros y no voy a dejar que los rompas! ¡Egoísta! ¡Solo di que no quieres que sea feliz! ¡Eso no es cierto! ¡No pongas excusas! ¡Te demostraré que eres lo más importante para mí! ¿11 dólares y mucha basura? Definitivamente esto no es suficiente para estudiar. ¡No te preocupes! Averiguaremos de dónde conseguir más dinero. ¡Tus bailes vergonzosos hacen que me duelan los ojos! ¡Estoy cansada! ¡Ya no puedo más! ¡Nada de descansos! ¡Vuelve ahora mismo a entrenar! ¡Eres una productora terrible! ¡Igual me lo agradecerás! ¡Iré a elegirte una canción para tu próximo baile! ¡Y lo harás! ¡Oh! ¡Odio bailar! ¡Ay, Chin! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy recolectando botellas. Las junto para ganar dinero para entrar a la escuela de TikTok. Entonces, ¿viste verdad? ¿Cómo te tiraste un pedo y luego lo dispersaste con la mano? ¡Qué vergüenza! ¡No quiero verte! ¡Vete de aquí! Tomaré la botella y me iré. ¡Ah! ¡Aunque no! ¡Espera! ¡Tengo una idea brillante! ¿Qué quieres? Yo pagaré tu matrícula a la escuela de TikTok. ¡Estoy de acuerdo! Ni siquiera escuchaste el a cambio de que... ¡Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para estudiar ahí! ¡Eso es genial! Ponte una peluca y una máscara con mi cara para firmar TikToks en mi lugar. ¡Oh, rayos! ¡No podré hacer eso! ¡Ni siquiera tengo teléfono! ¡Ay, se puede solucionar rápido! ¡Toma, aquí hay uno! Igual tengo muchos de estos. ¡Guau! ¡Qué celular tan genial! ¡Los videos serán increíbles! Puedo grabar súper fácil TikToks a nombre de Alice. Con las cortinas de fondo no se verá tan pobre. ¡Oh, rayos! ¡Creo que vino alguien! ¡Yummy! ¡Le robé 20 dólares a un vagabundo! Tal vez así te dejen quedarte a vivir en esta habitación. Gracias, pero ya no necesito dinero. ¡Ya fui aceptada! ¿Pero qué? ¿Cómo es eso posible si ni siquiera tenías dinero? ¿Cuál es la diferencia? ¿No estás feliz por mí? Por supuesto que eso me alegra. Es solo que es extraño. Kevin, espera. Cierra los ojos. ¿Qué haces? Solo espera. Necesito esconder las cosas antes de que Kevin me descubra. Realmente le gusto a Yumi. Y ahora me va a besar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eres tan tierno! ¿Eso es todo? Eh, sí. Como que no entiendo nada. ¡Están tan locos! ¡Me encantan sus videos! ¡Ya lo descubrí todo! Tendrás una presentación en vivo frente a tus fans mañana mismo. ¿Qué? ¿Qué rayos es una presentación en vivo? ¡No quedamos en algo así! No ocultes tu alegría. Yo también estoy feliz. ¡Ja! Y no olvides subir tres videos nuevos hoy. ¡Demonios! ¿Y qué debo hacer ahora con esta estúpida actuación? Alice, tenemos que hablar. ¡Oh! ¡Claro! ¿Por qué debería preocuparme por actuar? Que Yumi piense en algo. Ya no tengo fuerzas para filmar TikToks. Necesito un par de días libres. ¡Nada de días libres! Si no quieres que te echen de la escuela de TikTok, entonces haz dos videos más el día de hoy. ¡Pero ya no puedo! ¡Ay! ¡Tú puedes! Creo en ti. ¡Ah! Y cierto, tienes una presentación en vivo mañana frente a mis fans. ¡No manches! Se darán cuenta luego, luego que llevo una máscara con tu cara. ¡Solo muévete más rápido y nadie se dará cuenta! ¡Dios mío! ¡Pero qué inesperado! ¡Pero estoy tan contento de que Yumi no tenga tiempo de salir con otros chicos! Ah, bueno, pero lo que hace es terrible. ¡Ah! ¡Yumi! ¿Cuándo es que logró irse? Necesito encontrarla urgentemente. Simplemente ya no tengo fuerzas para filmar estos TikToks. ¡Yumi! ¿Pero qué demonios es lo que estás haciendo aquí? Bueno, es que yo... Solo quería hacer un video como el de Alice. ¡No me mientas! ¡Kevin, no debería saber la verdad! Bueno, me descubriste. Quería hacer un video vergonzoso en nombre de Alice y tú me descubriste. ¡Yumi, te dije que no me mintieras! Escuché tu conversación con Alice de hace rato. Bueno, si sabes la verdad, salta y no me interrumpas que estoy filmando TikToks. No voy a ir a ninguna parte y no permitiré que desperdicies tu talento con alguien como Alice. Puedo arreglármela sin ti. ¡No voy a ir a ninguna parte! Y de hecho, necesito prepararme para una presentación en vivo. Oye, eso fue de mala educación. ¡Eso fue mala educación! ¡Ble, ble, 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 ble! ¡Oh, qué genial es Alice! ¡Ella soy su productora! ¡Yo la hice así! ¡Ella se hizo popular después de mi competencia! ¡Y aquí está la verdadera Alice! ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Dos Alice? ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo? Ahora lo descubrirás. Durante todo este tiempo, ustedes han sido fans de Yumi. Yo luego, luego vi que ella tenía talento. ¡Yo me habría hecho popular con mi baile e incluso sin esta inútil! ¡Incluso eso se lo robaste a Yumi! ¡Mentiras! Hubo una actualización en TikTok y ahora puedes ver el tiempo de carga del borrador. ¡Les mandé un borrador del video de Yumi! ¡No manches! ¿Así que Alice nos ha estado mintiendo todo este tiempo? ¡Ah, sí, Yumi! ¡De ella no puede hacer nada en absoluto! ¡A Boo! ¡Boo! ¡Emily! ¿Por qué nieblos estás con ellos y tienes que defenderme? ¡Está bien! ¡Dejen de gritar! Alice tiene mucho talento. ¡Y ahora se los demostrará! ¡Toca y canta! ¡No puedo hacer eso! ¡Sí puedes! ¡Está bien! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Mis oídos! ¡Ay, tenme tapones para los oídos! ¡Cállate! ¡Es imposible escucharte! ¡Emily, estás despedida! ¡No necesito un productor así! ¡Por favor, déjenme al menos ser tu asistente otra vez! ¡Y ahora te seguiré a ti! ¿Puedo tener tu TikTok? ¡Yo también! ¡Yo también quiero! ¡Ah, yo primero! ¡Ey! ¡Ay, Yumi! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ahora eres popular! ¡Esto es genial! ¡Puedo filmar un montón de TikToks para mi perfil! ¡Yumi! ¡Se me ocurrió algo! ¡Hagamos un TikTok juntos! ¡Oh, qué buena idea prender en la cámara! ¡Finalmente decidí confesarle mis sentimientos a Yumi! ¡Dime qué hacer! Primero nos sentaremos uno frente al otro ¡Y nuestro objetivo es atrapar una hoja cuando ésta vuele entre nosotros! ¡Qué fácil! ¡Ay, cómo quiero besar a Yumi! ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Atrepé la hoja! ¡Lo logramos! ¡Ah! ¡Quería confesarte mis sentimientos! ¡Pero me consideras solo como un amigo! ¡Qué fastidio! Espera, ¿acabas de decir que te gustó? ¡Sí! ¡Puedes creerlo! ¡Ahora déjame ir! ¡Ya he cometido suficientes errores! ¡No! ¡No te dejaré ir a ningún lado! ¡No me lo creo! ¡Es real que me acabas de besar! ¡Finalmente me confesaste tus sentimientos! ¡Que yo ya no podía ocultar mi amor por ti! ¿Eso significa que ahora tú y yo somos pareja? Bueno, resulta que sí. ¡Definitivamente ganaremos esta competencia! Solamente queda trabajar en la última posición. ¡Hani es mi novia! ¡Y nadie tiene derecho a tocarle excepto yo! ¿Qué pasó? ¡Yo no puedo levantarme! ¡Lo inventé, Sandy! ¡Tenemos una competencia en puerta! ¿Y de dónde salió esto? ¡Ay, ahorita eso qué importa! ¡Llama a una ambulancia! ¡Eso te pasa por tirarle la onda a mi novia! ¡Andy! ¿Estás bien? ¿Qué acaso no lo estás viendo? No podré participar en el concurso contigo, honey. ¿Cómo que no puedes? ¿Y qué voy a hacer ahora, Andy? ¡Ay, duele! ¡Eso es mi novia! ¡Eso es mi novia! ¡Ah! ¿Entonces me la aventaste? ¡Ay, me los vas a pagar! ¡Será mejor que no te muevas o terminarás rompiéndote algo! ¡Cómo pudiste, Dylan! ¡Ya sabes lo importante que son para mí estas competiciones! ¡Ya no quiero que te vuelvas a acercar a mí nunca más! ¡Hanny! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Espera! ¡Todos mis sueños se hicieron añicos! ¡Hanny, cariño! ¿Por qué lloras? Mi compañero Andy se lesionó y no tengo con quién participar en la competencia. Y aparte me peleé con Dylan. Ya, tranquila. Ya pensaré en algo. No te preocupes. ¿Y tú quién eres y qué estás haciendo aquí? Yo soy esta... tu nuevo compañero. ¿Pero cómo lograste entrar a nuestra casa? ¡Mamá! ¿Por qué estás gritando? ¡Soy tu mamá! ¡Mira! Si tú misma no me reconociste, entonces mi plan definitivamente funcionará. ¿Quieres ser mi compañero? ¿Y por qué no? De todos modos no tienes otras opciones. Mira lo que puedo hacer. Esta es una estúpida idea, pero la verdad es que no tengo otra opción. Vayamos con el entrenador. ¡Drake! ¿Podrías poner atención y tener más cuidado? Ya tengo muchos moretones por tu culpa. Lo estoy intentando, Sara. Déjame en paz. ¿Qué quieres decir con dejarte en paz? ¿No lo entiendes? Tenemos sí o sí que ganar esta competencia, pero tú eres un compañero y no te completamente. No puedo creer que la única opción que me queda sea... bailar contigo. Porque Dylan está aún peor. Bueno, ¿qué te hace pensar eso? Dame al menos una pequeña oportunidad. Oh, ¿acaso Honey trajo a su nuevo compañero al entrenamiento? ¿En serio? Bueno, muestra lo que puedes hacer. Mira. Pues de hecho, él no baila mejor que yo. Mira. ¿Cómo me tienes harta? ¡Quítate! ¡Drake! Con una pareja así de inútil, definitivamente no ganarás la competencia, Sara. ¿Qué dijiste? ¡Cierra la boca, tonta! ¡Chicas! ¡Ya basta! ¡Oigan! ¿Crees que te agarraste a un buen compañero y ganarán? ¡Pues te equivocas! ¡Son unas inútiles! ¿Escuchaste? Ella dijo que yo era un buen compañero. ¿Acaso has visto cómo bailas? No eres capaz de hacer ningún movimiento decentemente. ¿Ah, sí? Pues bueno. ¿A dónde rayos vas, Stan? ¿Y el entrenamiento? ¿Y por qué te disfrazaste de bailarín si no sabes hacer absolutamente nada? ¿Pero qué dices? ¿Ahorita bailaré y todo estará bien? ¿Y tú quién rayos eres? ¿Y por qué demonios abrazas a mi novia? Yo soy su nueva pareja. ¿Su pareja, dices? Bueno, me ocuparé de ti ahora mismo. ¡Dylan, basta ya! ¡Ya me tienes harta con tus celos! ¡Tú no bailarás con nadie! Si quieres participar en la competencia, ¡baila conmigo entonces! ¡Ya te dije que no te vuelvas a acercar a mí! ¡Te mostraré lo que puedo hacer! ¡Y luego tú te cites! ¡Honey! ¿Y qué onda conmigo? ¿Dónde está mi mamá? ¿Acaso no vendrá a la competencia? ¡Honey, aquí estoy! ¡Mamá, pensé que no vendrías! ¿Dónde has estado? ¡Estuve practicando la coreografía toda la noche! ¡Guau! ¡Esto es genial! Y la entrenadora que decía que no tenías remedio. ¿Qué puede saber ella? Todavía tengo ese talento. ¡Gracias, mamá, por ayudarme! ¿Mamá? ¿Entonces ni siquiera es un chico? ¡No inventes! Mientras calientes voy a ir al vestidor a buscar mis zapatillas de punta. ¡Tengo la mejor mamá del mundo! ¡A ver, ¿dónde están mis zapatillas de punta? ¡Qué onda! ¿No has cambiado de opinión? Quizás todavía quieras bailar conmigo. No, ya había dicho que hoy voy a bailar con Honey. Y si te propongo que entonces comencemos a salir, ¿qué dices? ¡Fuchi! ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes siquiera a quién estás besando, Sara? ¡Es la mamá de Honey! ¿Qué onda? ¿Cómo que la mamá de Honey? ¿Qué? ¿Pero qué tontería estás diciendo? ¡No andes inventando, Drake! ¡Eso no te ayudará de todos modos! ¡Yo la vi con mis propios ojos y sin peluca! ¡Además, Honey la llamó mamá! ¡¿Qué? ¡Fuchi! ¿Entonces Honey quería engañar a todos? Bueno, ahorita va a ver. ¿Y cómo supo ese Drake que yo soy la mamá de Honey? ¡Ya te había dicho que tú no vas a bailar con mi novia! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame! ¡Tenemos la competencia! ¡A la cual no vas a ir! ¡Déjame salir inmediatamente! ¡Ay, demonios! ¡Ya sabía que no eras capaz de bailar bien! Bueno, no fue aceptable si no fuera por la caída. Invitamos a la siguiente pareja a pasar. ¿Dónde está mi mamá? ¿Acaso se la tragó la tierra? ¡Vaya, veo que tu compañero no vino! Si tú me lo pides con ganas, entonces puedo actuar contigo. ¡Aléjate de ella ahora mismo! Mamá, ¿dónde estabas? ¿Recuerdas todos los movimientos? Creo que me olvidé de todo. ¡Pero improvisemos! Eso no fue exactamente ballet que digamos. ¡Pero bravo! ¿Qué? ¿Pero vieron ese baile? ¡Eso no es justo! Lo vimos y fue una obra maestra. ¿Ah, sí? Bueno, entonces todos deberían saber que... ¡Ellos engañaron a todos! ¿Qué? ¿Hani? ¿Qué onda? ¿Es tu mamá? ¡Ay, qué fracaso! No inventes. Y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta del truco. Eso es. ¡Es genial! ¡Ustedes definitivamente ganaron! ¡Hurrá! ¡Pero no lo voy a alcanzar! ¡Ganamos la competencia! No puedo creerlo. Todo es gracias a ti, mamá. Ustedes obtuvieron esta victoria injustamente. Y te aviso que yo no lo dejaré así. ¡No! ¡Retuércete de envidia, tonta! Ni siquiera eres capaz de entenderte con tu compañero de baile. ¡No! ¡Oye! ¡No toques a mi hija! ¡Drake! ¡Tonto! ¿Qué haces ahí sentado? ¡Quítamela! ¡No impidas que las chicas se las arreglen a su manera! ¿Qué está pasando aquí? ¡Deténganse ahora mismo! ¡Tengo excelentes noticias para una de ustedes! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! No para ustedes. Su carisma para mí fue un encanto y me gustaría mucho que usted hiciera un baile en solitario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡No inventes! ¡Claro que sí! ¡Pero mamá! ¡No puedes! ¿Y cuándo son esas competencias? ¿Qué debo bailar? ¡Dígame! ¡Me interesa mucho! ¡Así es como te ayude a tu mami, ¿verdad? ¡Déjame en paz! ¡Es que simplemente no lo puedo creer! ¡Hani, cariño! ¿Qué es lo que sucedió? ¡Y todavía preguntas! ¡Todo es gracias a ti, Dylan! Pues ganaste la competencia tal como querías y tu mamá te ayudó con eso. ¡Sí! ¿Y también sabes lo que hizo después? ¡Me robó mi sueño! ¡Y ahora ella va a bailar en solitario! ¿Tu propia mamá? No puedo creerlo. Imagínate. Genial, ¿verdad? Pero si no hubieras lastimado a Andy, nada de esto habría pasado. Espera, espera, Hani. Ya pensaré en algo. ¡El concierto es mañana y mi mamá va a participar en él y no yo! ¡Órale! ¿Quién hubiera pensado que a mi edad podría convertirme en una primera bailarina? ¡Qué emoción! ¡Mamá! ¿Puedes explicarme por qué rayos aceptaste la propuesta que te hizo el juez de bailar en solitario? ¿En serio todavía no lo entiendes? Pues porque soy súper chida. Pero ese era mi sueño y tú lo sabías. De hecho, tú solo tenías que ayudarme. Era tuyo. Y ahora es mío. No tengo tiempo para esto. Tengo entrenamiento pronto. ¿Cómo que otro entrenamiento? ¡No puedes hacerme eso, mamá! ¡Mamá! ¡Guau! Yo debería haber estado en ese escenario. Y lo vas a hacer. Solamente que la próxima vez. ¿Y cuál es tu plan? Tenemos que hacer algo para evitar que mi mamá termine el baile. Tú no te preocupes. Ya pensé en todo. ¡No! ¡Stacy! ¿Quién hizo esto? Tenemos que salir de aquí ahora. ¡Pero mi mamá! ¿Estás seguro de que está bien? No te preocupes. Ella va a estar bien. Ese bulto estaba lleno de plumas. No estaba pesado. ¡Stacy! ¡Levántate, Stacy! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Eric, dijiste que esta bailarina era prometedora a pesar de su edad. Pero yo no veo que lo sea... ¡Alguien arruinó su baile a propósito! Yo no sé nada. No la dejaré subir al escenario otra vez. ¿Eso significa que mi carrera ha terminado? Tal parece que sí. Yo tenía tantas ganas de que tus sueños hiciera realidad. Incluso hasta me gustaste. ¡No inventes! ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Entonces Hany arruinó mi actuación? ¡Me va a escuchar! Hany, ahora que no tienes pareja de baile, ¿ya vas a aceptar bailar conmigo? Entonces, mira lo que puedo hacer. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Bueno, no es precisamente un movimiento de ballet. ¿De quién fue la idea? ¿Fue tuya, Hany? ¡Demonios! Ya se enteró de todo. ¡No! ¡Esa fue mi idea! ¿Quién te dio derecho a arruinar mi actuación? ¿Y quién te dio derecho de robarte mi sueño de la infancia? ¿Sabes qué? He estado practicando ballet desde que soy chiquita. ¡Ya se me había olvidado lo linda que eras cuando eras pequeña! ¡Obtuvo lo que se merece, señora Stacy! Creo que realmente cometí un error. Perdóname, hija. Yo no quise hacerte sentir mal. Te diste cuenta demasiado tarde, mamá. Ahora mi carrera también se ha terminado y tampoco tengo pareja. ¿Cómo de que no? ¿Y yo? ¡Ustedes alcanzarán un nuevo nivel! ¡Lo prometo! ¡E incluso sé quién nos ayudará con esto! ¡Ja, ja! ¡No dejaré que hagan su presentación como si nada, idiota! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué rayos estás tramando? ¡No es asunto tuyo! ¡Déjame en paz! ¡No dejaré que arruines la actuación de mi hija, ¿oíste? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Pues lo haré de todos modos! ¡Dylan, ¿estás bien? ¿Quién hizo eso? ¡Este no es un comportamiento aceptable! ¡No hay lugar para ti en este concierto! ¿Así que fuiste tú? ¡Bueno, ahora me las vas a pagar! Estuviste increíble, Honey. Es una pena que nunca hayamos bailado juntos. ¡No le vas a hacerlo! ¡No te atrevas a acercarte a mi novia! ¡Dylan, ya es suficiente! ¡Hasta puedes estropear un momento tan especial como este con tus horribles celos! ¡Honey, espera! ¿A dónde vas? ¡Pero por qué siempre algo sale mal con la carrera de ballet de mi hija! ¿Y tú por qué crees que me fui al jurado? Bailar ballet no es una tarea fácil. ¡Honey, espera! No terminamos de hablar. No tenemos nada más de qué hablar. Yo soy tu novio. Y tu pareja también. ¡Ya no eres mi pareja! ¡Y mucho menos mi novio! ¡Aléjate de mí, Dylan! ¿Y ahora por quién me cambiaste, Honey? ¿Por el perdedor de Andy? ¿O por Drake? ¡Honey! ¡Yo debí haber actuado como bailarina principal en ese concierto! ¡No, la estúpida de Honey! ¡Cómo la odio! Andy, ¿ya te recuperaste? Ya me recuperé, pero Honey me cambió por su amiguito Dylan y ahora no tengo con quién bailar. Ah, ¿y qué tal si haces pareja conmigo y se lo restregamos en la cara a Honey? Mmm, eso no es una mala idea. Andy, te estuve buscando por todas partes. ¡Pero qué metiche eres! ¿Que no ves que estamos platicando? ¿Ahora qué quieres, Honey? Quería disculparme por mi comportamiento y bailar contigo de nuevo. Pues no, querida. Ahora Andy es mi pareja. ¿Y tú? Puedes irte a buscar a otro. ¡Ay, no inventes! ¿Cómo es que una decisión puede arruinar toda una vida? Honey, ¿por qué estás llorando? Porque ya me quedé sin pareja. ¡Otra vez! Si quieres, yo puedo ser tu pareja. Nosotros bailamos perfectamente. ¿Tú? Bueno. Honey, te estuve buscando por todos lados. Te invitaron a otra presentación de ballet, pero con tu pareja. ¿Quieres que me cambie de ropa? Oh, no. Todo menos eso. Sí. ¡Hola, Chaus! ¿Pero qué dices? ¿Y tú quién demonios eres? ¿Quién demonios? ¡Cállame, Chaus! Acción. Yo soy nuevo, compa. ¿Podemos repetir? Su compa, dijiste. ¿Qué onda? ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Cortea! ¡Hey, suscriptores! ¡Hola! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo les van? ¡Wow! ¡Nuestra tierra! ¡Elene! Acción. ¿Pues qué onda, Stan? ¿Pero qué estás haciendo? Me estoy relajando. Amigos, ¿a quién más quisieran ver actuar? Denle me gusta y escríbanlo en los comentarios. Y a favor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.